Mi nombre es René Martínez Galvez Todos me conocen como Apno o Amar Es el grafite ¿Y por qué están haciendo estas pintas? Pues... Realmente, bueno, lo hago por una Para hacer lo que me gusta De esto vivo Relativamente, mientras pinto Consigo trabajo, prácticamente Pero más que nada, pues cambiar un poco el aspecto Para mi punto de vista No nada más es como que llego, pinto y que me pague También es como que cambiar un poco La cotidianidad de la gente Porque a veces pasan y ven Con lo que se está haciendo y se quedan así como Pero si hay veces que se hace algo Y la gente voltea O no sé, nos preguntan ¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo hacen? ¿Les pagan? ¿No les pagan? Entonces es la parte donde les rompo Un poco de tiempo a la gente Donde puedo ¿Cómo se dice? No convivir, pero se puede Hacer la conexión con la gente Pasan y se quedan así como que No, está chido No, está chido Pasan y preguntan Entonces ya no Si van preocupados O si van viendo algo También nos lo saca un poco de foco De su vida cotidiana Que es por eso lo hago más que nada ¿Cuánto tiempo tienes haciendo este tipo de pintas? Aproximadamente Como 10 años ¿Es necesario saber Este, diseño O qué es necesario para tener una buena técnica? Práctica 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 es lo que Lo que se requiere para Para poder hacer este tipo de trabajo Porque se puede tener No sé, una carrera en artes plásticas Pero a veces el muro y el aerosol Es muy diferente Es muy diferente saber dibujar En un blog, en un lienzo Que poder hacer esto Porque prácticamente es la misma técnica ¿Cuánto tiempo te llevas haciendo un graffiti? ¿De qué dimensiones es este? Este viene siendo como de 6 metros por 2 50 más o menos En aproximadamente unas 8 horas Nada más que por tiempo Si a veces lo llevamos a 2, 3 días Pero con la hora son 8 horas 9 horas por trabajo ¿Y en este caso te contrataron? Este, no No, este es personal Porque todo lo que es el material Yo lo gestiono Entonces nada más horas Y que se viene a hacer por uso ¿Y es fácil que la gente acepte Este tipo de graffiti O de pronto hay una buena información Por respecto a las pintas Que se hacen en las paredes? Pues, difícil, sí Porque a veces se sigue quedando Con esa idea de que Somos, este Pandillero, ¿no? O cosas así, ¿no? Que son marcas para que no la robar Y esas cosas que nada más son como tan lindo Porque realmente Esto es, este Fuera de Queda fuera de contexto, ¿no? O sea, realmente no es eso, ¿no? En ningún lugar de Podría decirte así De lo que esto nunca se usa Para este tipo de cosas, ¿no? Que donde venden drogas Y la gente con lo que escucha Con lo que se informa O mal informa Es lo que piensa, ¿no? O sea, que nada más lo hacemos Por... No sé, ¿no? O sea, porque nos drogamos Claro